interesantes alrededor del mundo, Michelle. ¿Cómo te va, Vane? Encantado de acompañarte en esta edición de SportsCenter. Así es, eliminatorias mundialistas en Conmebol y con eso arrancamos esta edición de SportsCenter porque Argentina, la bombonera en la... Amistad, hay más para la selección mexicana y es que después de su gran actuación por el continente europeo buscarán regresar en marzo para enfrentar a República Checa y también a Grecia. Esto en el 2021, cabe destacar que Gerardo Martino es el que está buscando salir del continente americano. para no jugar ni en México ni en Estados Unidos, sino en Europa. Potencia, corazón, Terence Crawford sube el cuadrilátero este fin de semana ante Gailbrook y defenderá por cuarta ocasión su título de la OMB en peso welter. Previo a esta pelea, platicó en exclusiva con nuestra compañera Katia Casorena. ...en el Borussia Dortmund y hoy debutó con la selección de Estados Unidos. Este chico, si su fuerza, voluntad y gusto por el fútbol lo quiere, podría llegar bastante lejos. Es un diamante en bruto y esta es la historia de Giovanni Reina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!